La caravana de la victoria era como denominaron el recorrido que militantes del FMLN realizó por las calles del municipio de Santa Ana. Ahora estamos realizando como FMLN, junto a los sectores del partido, como la juventud del FMLN, el cierre de campaña municipal. Ahora es el último día que el Tribunal Supremo Electoral nos autoriza al FMLN para hacer campaña, a todos los partidos políticos. En Santa Ana vamos a cerrar con esta concentración donde estamos repartiendo un sinfín de bolígrafos, de stickers, de promocionales de nuestra fórmula presidencial de Salvador y Oscar y viendo el apoyo que ustedes lo van a ver en sus cámaras, en sus casas, en este reportaje, el apoyo de la población, el apoyo de los santanecos al FMLN. El recorrido inició en el redondel Monseñor Romero y siguió por la calle Bypass, enlazándose en la 23 Avenida Sur para luego recorrer todo el municipio. El entusiasmo de los jóvenes era visible al entregar los artículos que identifican al partido. Con este recorrido daban por finalizada la campaña política los simpatizantes y dirigentes del partido de FMLN. En unos pocos minutos la van a ver todos, la gran caravana de la victoria, donde como FMLN en Santa Ana estamos diciendo este 2 de febrero, no hay vuelta atrás, el único ganador en estas elecciones del FMLN es el pueblo salvadoreño que quiere que los cambios continúen y se profundicen. Hoy por la mañana, a las 0 horas, comenzó el silencio político e inician los tres días en los cuales la población podrá decidir a quién entregarle su voto este domingo. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, a TV Noticias.